Si fuera diez años más joven que feliz Y quedé escamisado del tono de decir Cada palabra desatando un temporal Y enloqueciendo la etiqueta ocasionar Los años son pues mi mortaza o mujer Sé demasiado me convierto en mi saber Quisiera verte conocido años atrás Para sacar chispas del agua que me das Para empuñar la alevosía y el cantor Y saber olvidar mejor Esta mujer propone que salte y me estrelle Contra un muro de piedras que alza en el cielo Y como combustible me llena de anhelo De besos sin promesas y sentencias sin leyes Esta mujer propone un pacto que se lleve La tierra con el viento La luz con la sombra Invoca los misterios del tiempo y me nombra Esta mujer propone que salte y me estrelle Solo para amarle 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 Con diez años de menos no habría esperado Por sus proposiciones me hubiera corrido Una fiera lecho en que nos conocimos Impúdico y sangriento, divino y alado Con diez años de menos habría blasfemado Con sabía de su cuerpo quemaría los templos Para que los cobardes tomaran ejemplo Diez años de menos hubiera matado Solo para amarle Solo para amarle Solo para serle Solo y no olvidarle Solo para serle 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 Solo para serle